Tuvimos una gran noche hoy en RUN, hoy lunes 21 de noviembre, aquí después tenemos el análisis, resumen, el resultado de esta noche y aquí empezamos. Abría la noche de RUN, Kevin Owens hablando netamente sobre lo que pasó en SmackDown y obviamente diciendo de que ahora ser el quinto deterante del team de los peleadores callejeros, Fit, Drew McIntyre, pero también mandó un mensaje a Roman Reigns, aceptó ser interante de este grupo porque tiene la puesta mirada sobre Roman Reigns y le dijo que luego tú y yo saldaremos algunas cuentas, recuerden que nos enfrentamos anteriormente y si los primos no se hubiera intervenido, nada de esto hubiese pasado y no tendrías ese récord. Luego aparecía Sheamus, Rich Holland, Butch, hablando netamente sobre este desafío que se viene para Survivor Series, el linaje se enfrenta a los peleadores callejeros Kevin Owens y Drew McIntyre. Drew McIntyre también estaba emocionado y todos querían lucha, querían pelea de una buena vez, hasta que aparecía el día del juicio para intervenir. Rhea Ripley le dijo, bueno, lo que verán en el survival series será como yo destruir a las mujeres y no verán a ustedes ganar nada de nada, porque lo más relevante seré yo, dijo Rhea Ripley. Luego hubo un carrero entre el mismo Sheamus y Finn Balor, que son compatriotas, son irlandeses los dos, y obviamente se sentía decepcionado totalmente de él como compatriota Sheamus, y obviamente Finn Balor como que no lo tomó muy bien, hasta que se desafiaron por qué no ir a un combate mano a mano y así vernos las caras, solo ahora con los puños. Fue aceptado y obviamente pues tenemos una lucha entre los peleadores callejeros, Sheamus, Rich Hollands, Butch vs Finn Balor, Damian Priest y Dominic Mysterio. Arrancó este combate, y fue un combate obviamente pues con relevos australianos, que era muy interesante, puesto que hace rato que no veía este combate, este cariado entre Finn Balor y Sheamus, compatriotas que se deberían respetarse más, pero estaban ahí chequeando, Kevin Owens y Drew McIntyre ahí haciendo horas, haciendo un poquito de barra, uno de ellos en la sala de comentarios, pero lo entretenido de esto fue que poquito a poquito comenzaron a sonarse un poco más los huesos, Butch y Rich Hollands estaban más motivados me parece, y Dominic lo vi bien, pero al final de cuentas, el mismo Sheamus trató de aterrizar un poquito el pellejo a Dominic con esos lazos que todos conocemos en el pecho, al final de cuentas, con su movimiento final, Sheamus vence y lidera esta victoria, y obviamente Drew McIntyre, Kevin Owens, el mismo de los peleadores que dijeron se perfilan para dar el golpe en Survivor Series Wargame 2022, buena victoria, se iban a enfrentar el Miz con Johnny Gargano, hasta que el Miz fingió una pequeña lesión para indicarle que quien lo reemplazaría en esta noche, sería nada más y nada menos que en Omas, Omas aparecía y definitivamente pues poco pudo hacer el buen Johnny Gargano ante el poder de un Omas, que obviamente estaba tocado luego de perderlas algunas semanas frente a un Brock Struman, pero aún con todo eso por momentos se recuperó el buen Johnny Gargano, Johnny Resting como muchos le dicen, y poco a poco quiso revalidar algo, sacar algo de petróleo en la vida de buen Omas, Omas porque era difícil ganarle, no pudo sacar ni oro, ni petróleo, ni nada de ganancias, porque con un agarre infernal se llevó una buena victoria, Omas que obviamente ahora tendría nuevos objetivos, risas y burlas del Miz, Seth Rollins aparecía para hablar sobre este tipo de combate, recuerden, ya se hizo hecho oficial en Survivor Series, lucho por el campeonato de los Estados Unidos, Seth Rollins, Austin Theory, Bobby Lashley, triple amenaza, obviamente pues no hay descalificación, y hablamos sobre este combate porque netamente pues tiene una cita que romper con los dos, y esa noche en Survivor Series va a sentenciar lo más importante, que él es el campeón y por qué él es el campeón actual de los Estados Unidos, y con esa jerarquía pura que muchos conocemos del buen Seth Freaking Rollins, y obviamente adelantó que su victoria estará más que cantada. Continuamos con el combate entre Austin Theory versus Mustafa Alina, una grucha mano a mano, puesto que Austin quiere demostrar la sed que está hecho a prueba de balas, camino a Survivor Series, confirmándose una triple amenaza por el campeón de los Estados Unidos, poco pudo hacer Mustafa Ali, hasta que por el momento casi reacciona, pero quizás esa pequeña lesión que tiene actualmente en el tórax, ha impedido que pueda hacer un buen performance, al final de cuentas, a sentirse que se llevó una buena victoria, y obviamente luego quiso confrontar a Bobby Lashley, que se acercó y le hizo recordar un poco de lo que pasó hace poquito, nada más en Crowell, cuando por el frente de Bobby Lashley, ante Procles, perdón, y no le gustó para nada eso, al todo poderoso que lo correteó, pero pocas respuestas tuvo de él, que tuvo que huir, se atacaron por momentos, huyó, y al final quien pagó los platos rotos fue nada más y nada menos que Mustafa Ali, que con el candado, se quedó totalmente out. Vamos a ver qué pasa, pero Bobby Lashley creo que parte con una cierta particular de favoritismo. Vamos con esta lucha, se enfrentaban Academia Alpha, también estaba ahí Riddle, y también Elaya, segunda lucha de equipos, creo que Riddle, a pesar de que ya no se reunieron tan con él, pues poquito a poquito ha encontrado un equipo por donde poder entrar, y la verdad es que no le hizo nada mal, a pesar de que quizás el buen chat de Gable Jotis trataron de intervenir, no pudieron con esto y se llevaron una buena victoria. Vamos a ver qué pasa, cuándo regresa Ron D'Orton, no lo sabemos, sabemos que está en un proceso de recuperación, pero quizás tengamos próximamente novedades sobre RKO. Y como lo anunciamos, se confirmó este combate entre Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Teebree, lucha por el campeonato de los Estados Unidos, triple amenaza, donde obviamente puede valer todo, ¿por qué? Porque es una triple amenaza. Vamos a ver qué pasa, pero ya está el roster, el cartel, el póster oficial para este combatazo. Continuamos con el combate entre Baron Corbin, versus Drew McIntyre, en una lucha mano a mano, para muchos de sus revanches de WrestleMania, pero al final de cuentas, a pesar de que quizás JBL, JBL estaba queriendo influenciar un poquito, no lo pudo hacer, se recuperó muy bien Drew, luego de que por momentos Baron dominaba el combate. Al final de cuentas, aquí el otro solo aparecía ya sin su capa, sin nada, en una versión diferente, y aprovechó muy bien Drew con una Claymore, para llevarse una buena victoria, apuntando a la Survivor Series World Games. Vamos con la entrevista entre el equipo de club original, y AJ Styles mencionaba sobre este desafío, frente a Finn Balor, su ex mejor amigo, y aparecía Finn Balor, para decirle de que obviamente, yo soy peor, de lo que ha sido un enemigo tuyo. Así que ahí venía también, el buen Dominion Mysterio, también Priest, Ripple, se atacaban entre todos, fueron hasta el estacionamiento, y amigos, estos estaban a punto de caer, porque estaban totalmente descontrolados, pero recordemos de que Finn Balor, y AJ Styles se van a enfrentar en Survivor Series World Games 2022, y esto solamente fue un poquina previa chiquita. Y cerramos con el combate entre Asuka vs Rhea, Ripple lucha obviamente con estipulación, si uno de ellos ganaba, tiene una ventaja, en la lucha de Survivor Series, para World Games 2022, y la verdad es que, fue una lucha muy pareja, reviviendo un poquito lo que pasó, en algún WrestleMania anterior, en la cual ganó Rhea, pero aún con todo eso, Rhea creo que está en un pico nivel, que está rindiendo bien, y eso le valió, para llevarse una buena victoria, y tener esa oportunidad. Así que cerramos la lucha de round, dejar otros comentarios allí, qué puntaje le pone de 0 a 100, y así no olvides dejarnos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado, sobre todo lo de WWE.